¿Cuáles son las ventajas fiscales? ¿Muchas? ¿Ninguna? Bueno, algunas sí, que hay menos IRPF y ya está. Pues la bonificación en el IRPF, en el impuesto de sociedades, la bonificación en las cuotas de la seguridad social. La verdad, realmente las desconozco, pero tal vez necesitaríamos más ventajas fiscales, ¿no? Para que vengan empresas de fuera y para que las de Melilla y no los colegas. Esto es un aviso al gobierno, gestión empresarial y no gestión de colegueo, pues haya más facilidades para que las empresas, tanto los merillenses que quieran tener alguna iniciativa empresarial, como los empresarios de fuera que quieran un lugar donde tengan esas facilidades fiscales. Pero con este gobierno mejor nos olvidamos de todo eso, ¿no? Tenemos que empezar a pensar en todo eso a partir de mayo y esperemos que haya un cambio de gobierno. No, nada de… ¿Ninguna, no? No. No, no conozco. ¿Ninguna? Ninguna, no. Lo del impuesto de las personas físicas, vamos, que se paga el 60% menos. ¿Ventajas fiscales de Melilla? Pues yo, la verdad, como no sea lo de viajar y cosas de esas así, no sería otra ventaja. Pues la bonificación del IRPF, pero no conozco más, no sé si… bueno, y en sociedades, en impuestos sobre sociedades también. Bueno, no estoy muy puesto en el tema tampoco, la verdad. No podría decirte… sé que tenemos ventajas fiscales, pero no sé, tampoco… No. 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 Gracias.